Por las ferias y palenques Anda alegrando sus penas Una ranchera graciada Canta bonita y morena Con su guitarra terciada Es sembrada de pelo en pecho Pero por ser desdinchada Tiene el corazón desecho La llama en la trovadora Canta canciones de amores Y al cantar tiene el estilo De los viejos probadores Su voz lleva en la cadencia La lágrima escondida Por culpa de la creencia Que le desviloso la vida Si alguien comprarla inventora Con dos o tres de quinientos Se los avienta en la cara Por herir sus sentimientos Y allí va por los poblados Arrastrando su cadena Con el alma hecha a pedazos Pero entusando una pena Y allí va por los poblados Y allí va por los poblados